El Report, el mundo desde México. Recientemente le comentaba yo respecto a que Florida acababa de aprobar un referéndum para poder ver si legaliza o no legaliza la marihuana. Si usted se da cuenta y si reflexionamos un poquito, en Estados Unidos ya hay 21 estados que tienen legalizada la marihuana. Algunos con fines medicinales, otros con fines recreativos. Sin embargo, la tendencia es ascendente, es decir, se van aprobando cada vez más estados y más estados lo van considerando. A la luz de eso, aquí en México, ¿no sería pertinente que nosotros reflexionáramos también qué hacer en el ámbito de la marihuana, particularmente en la capital de este país? Se lo digo por varias razones que creo que sería conveniente reflexionar. En primera, ¿vamos a seguir siendo el país productor en donde ponemos los muertos para que en Estados Unidos sea legal aquello por lo que nosotros combatimos? ¿Nosotros combatimos para poder defender un mercado en donde lo tienen legal? Yo creo que sería pertinente reflexionar eso como sociedad. Creo que la sociedad mexicana ya está madura para poder reflexionar este tipo de cosas y ver nuestra conveniencia, nuestra pertinencia. Seguidamente, hagamos otro ejercicio de reflexión. ¿Qué es lo que la marihuana ha traído al país? Ha traído violencia porque es ilegal. Se ha convertido de una problemática de salud, porque la marihuana es un problema de salud, es una problemática de justicia y, si me apura, de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque es ilegal, por su condición de ilegal de la droga. Yo me pregunto y le pregunto yo a usted, ¿qué es lo que tenemos que hacer el Estado mexicano para poder combatir la violencia en el narcotráfico? Cuando la ley de la oferta y la demanda pone la oferta ahí donde está la demanda y mientras se siga consumiendo marihuana, se va a seguir vendiendo marihuana, pero de manera ilegal y clandestina, con la repercusión entre jueces y policías y narcotraficantes y violencia, etcétera. ¿No sería momento de ya hacer una reflexión? Y en tercer lugar, no existen drogas buenas ni malas, sino buen o mal uso que se haga de esas drogas. ¿En México está preparado para que la marihuana, que finalmente se ha comprobado que es menos adictiva que el tabaco, por ejemplo, continúe siendo ilegal y generar la corrupción que genera? Es un tema que al menos se debe de abrir para poder debatirlo en esta sociedad con el apoyo de las instituciones. Y este tema va a dar mucho que hablar. Y nosotros lo vamos a seguir. Y le vamos a invitar a participar. Síganos, que estaremos hablando mucho de este tema. Y le pregunto a usted, ¿usted respaldaría que se legalizara la marihuana aquí en la Ciudad de México? www.blureport.com.mx El report. El mundo desde México.